Hola, soy Noé, soy la administradora del blog de Noé y bienvenidos a la nueva sección Los Martes con Noé. ¿Qué son los Martes con Noé? Pues todo comenzó por una noche aburrida de esta de insomnio, donde no pillo el sueño y dije, joder, hay muchas secciones que me gustaría hacer, me gustaría mostrar a mis suscriptores, pero no puedo porque solamente subo un vídeo a la semana y normalmente el vídeo de la semana de los viernes es muy cargado y los demás serían una sección muy cortita, a lo mejor un par de minutos y dije, bueno, y si hay una nueva sección así de vídeos cortos, de cosas que se me ocurran así porque sí, que no tengas que ser incluso de la temática manga-anime, sino de otro tipo de temas y así como surgió esta nueva sección que subiré todos los martes, bueno, todos los martes no, sino será martes sí, martes no, vamos, lo que me apetezca esa semana o lo que se me ocurra o si tengo tiempo, no puedo. Y nada, en esta sección, bueno, en este día de hoy voy a comentaros una cosa muy curiosa y que, bueno, como si antes ya sabéis, tal vez me gustaría mostrarosla a vosotros, que es contar los números en chino con solo una venta de la mano. Como muchos sabréis, los caracteres japoneses, que son los kanji, provienen de China, que se conocen allí con bajo el nombre de Han Tzu, que son como las letras de los Han. Han es la etnia predominante de toda China. Y bueno, ahora mismo enseñaré, aparte de contar con una mano, cómo se escribe cada uno de los caracteres y se pueden usar tanto en China como en Japón. Pero abajo también os pondré cómo se lee cada uno en cada uno de los países. Comenzamos con el número 1, que se dice en chino y y en japonés se dice ichi. Y es muy fácil porque se escribe con una línea así en horizontal que se debe de escribir. El orden de los trazos sería de, bueno, de izquierda a derecha. Yo lo escribo así, pero vamos a ver así. El número 2 también igual de sencillo. En chino se dice R y en japonés se dice ni. Y nada, son dos líneas horizontales. Con el número 3 es igual, solo que se añade otra línea más. Que en japonés se dice san y en chino también se dice san. Vamos, que es la misma lectura, por suerte. Pasamos al número 4, que este en especial se escribe de una forma muy distinta en comparación a los tres primeros números. Que se escribe así, en una caja y como unas pequeñas líneas a los laterales. Y por la suerte la fonética es muy parecida tanto en chino como en japonés. Y además tiene un gran significado, con una gran connotación, tanto en el mundo asiático. En chino es su, que también la palabra muerte se dice exactamente igual. Y en chino es shi, que también proviene por ejemplo de la palabra shinu, muerte. Son más bien que comentar que el número 4 en japonés también se puede leer de la forma yun. Para que no sea tan muerte, porque a algunos japoneses no les gusta. O sea, pues me da usar shi, usa yun. Yo en cambio uso shi, porque me sale mucho más rápido. Pasamos al número 5. Este número 5 también se escribe de una forma distinta. Y es que se escribe así, con una línea arriba, bajamos una para abajo, una así en común. Haciendo una pequeña esquina y luego llegar al final. Y en chino se lee como uu, mientras que en japonés se lee como go. Y ahora es la forma de contar con las manos que había mucho con el número 6. Porque el número 6 se dice así. Y se lee lio en chino y roku en japonés. Se escribe una línea así, una línea de frontal y dos aquí abajo. El número 7 se puede decir así, con las manos así. Que a mí me recuerda una especie de 7. Y nada, en chino se lee como chi y en japonés se puede leer tanto como nana o shichi. Realmente no sé por qué se lee nana o shichi. Solamente sé que es un número de muy buena suerte. Y el número 7 se escribe como una línea así para abajo y otra así, cruzándolos. Pasamos al número 8. Que se puede decir en chino como pa y en japonés como hachi. El número 8 es muy 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 sencillo. Que solamente hay que hacer una cosa así. Y ya está, no tiene más. Y pasamos al número 9, que se pone así con la mano. El número 9 se lee en chino como yo. Mientras que en japonés es kyu. No se puede decir mucho, la verdad. Y nada, se escribe en plan con una línea. Bueno, realmente el orden de los tazos sería una línea así. Como haciendo, bueno, yo lo tengo que cerrar. Se hagan una línea así y una así para abajo. Que explico así, así. Y nada, tened mucho cuidado porque si lo ponéis un poquito más cerrado, escribí el kanji de fuerza y no el de 9. Y por último y para finalizar, el número 10 que tiene diferentes formas para escribirlo según está mirando y según está preguntando a los propios chinos. Bueno, una de las formas para decirlo es así. Bueno, decirlo, hacerlo con las manos, el efecto. También lo he visto así y también lo he visto así. Este también es muy gráfico porque el número 10 se escribe de una forma muy sencilla, que es con el... Una cruz, es que es hacer una cruz, entonces estoy haciendo el número 10. Y nada, a mí me gusta este realmente. Este lo veo muy raro, lo veo como más. Eh, esto lo veo más normalito. Y la lectura en chino sería como shi, mientras que en japonés sería yu. Y bueno, esos han sido todos los números. Pero si queréis aún seguir escribiendo y seguir diciendo, es muy muy sencillo. Para escribir, por ejemplo, el número 11 solamente tienes que coger el 10 y 1. 10 y 1, y ya está escribiendo el 11. Si queréis escribir, por ejemplo, el 22, pues tenéis clic. 2 más 10 más 2, 22. Si queréis escribir, por ejemplo, el 97, pues 9, 10 y 7. Los números japoneses y los números chinos son muy sencillos. Quitando las lecturas en japonés, porque una vez empiezas con el hiaku, que es 100, si lo pones con 3, se lee biaku, si lo pones con 8, es piaku, igual que el sen de 1000. Y en chino también tiene muchos problemas, porque cuando hay 0 y medio se lee de una forma muy distinta. O cuando pones 2, depende de si en un sitio u otro se lee lian. Un coñazo realmente. Sin duda son los números más sencillos que he dado en todos los idiomas que he aprendido a lo largo de mi vida. Y nada, muchas gracias por verlo. Ya sabéis que en la sección un poco chorra, simplemente porque me apetece hacerla. Y porque me gusta enseñaros también un poquito de cultura japonesa y cosas y así. El siguiente posiblemente hable de cómics. Porque tengo un amigo que me prestó aquí algunos cómics. Y seguramente me los lea para el próximo día. Y he prestado martes con los comentes. No lo sé todavía. Y tengo bastante para leer y ya sabéis. Y nada. ¡Uy, un dinosaurio! Y nada, muchas gracias por verlo. Ya nos veremos en el siguiente vídeo, si es que hay vídeo el martes que viene, ¿no? Si no, de otra forma recordad los viernes. Si me tenéis vídeo, seguro. Y nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mantané! ¡Chaién!